Actualmente, su presencia se encuentra en todo el país a través de diferentes fraternidades ubicadas en las diversas regiones. En 1725, Fray Francisco Jiménez de San José se encargó de fundar el Convento de Santa Rosa de Ocopa, ubicado en la provincia de Concepción, departamento de Junín. Ocopa, verdadera madre y cuna de la provincia misionera de San Francisco Solano, desde este epicentro de santidad franciscana partirían todas las misiones por los Andes y la selva peruana. De ellos, se cuenta algo fabuloso e impresionante. No existe rincón de nuestra patria que no haya sentido la presencia divina en las manos de los del hábito marrón. Ocopa fue la casa de estudios filosóficos y teológicos donde se han formado muchos frailes de la provincia. El propósito de esta edificación consistió en establecer un nexo entre el Colegio de los Misioneros y la evangelización católica que ocurría en los lugares más remotos y perdidos. Pero encontrados de la profunda selva peruana. En 1824, en plena época difícil de emancipación para el Perú, Simón Bolívar clausuró el convento que permaneció cerrado durante 12 años. En marzo de 1836, el presidente Luis José de Orbegoso ordenó su nueva inauguración y el regreso de los frailes para continuar con la ardua y santa tarea de evangelización y propósitos de civilización en etnias ubicadas en recónditos lugares de la Amazonía peruana. Cuenta en su exquisita arquitectura con el claustro de la obrería. El museo es poseedor de un pasado y presente glorioso. Ocopa muestra hoy al visitante, como parte importante del circuito turístico, una porción de su historia misionera en la selva y sierra del Perú. La biblioteca de Ocopa contiene los más famosos y mejores libros que se editaron en latín y castellano en los siglos XVI, XVII y XVIII, no solamente de religión, sino de historia, geografía, ciencias naturales y otros temas. Además, conserva verdaderos tesoros que datan del año 1507, como la fe ortodoxa de San Juan de Amaceno. La misericordia de Dios en el perdón de los padrecitos franciscanos y la alegría al sentir los pies de los padres descalzos. Muchos de ellos, por voluntad y gracia de Dios, no dudaron en ofrendar sus vidas en el martirio. En esta provincia franciscana se cuentan 75 mártires. Además, se tiene la figura viva del padre Pío Sarove, religioso observante, guardián de la fraternidad, de gran labor pastoral, especialmente en la Sierra Central. Conocemos de él un amplio abanico de hechos prodigiosos. Uno de ellos, quizás el más importante, cuenta que don Pío Sarove llegaba a ser capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, curando enfermos o haciendo el milagro de los panes para saciar el hambre de los más necesitados. Murió el santo guipuscoano en olor a santidad un 7 de marzo de 1910. Sus restos descansan en el santo copa y su fama está extendida por todo el Valle del Mantaro. Su proceso de beatificación está iniciado y sería el primer beato del mencionado valle. También podemos destacar figuras como la del Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y del Cardenal Juan Landazuri Ríquets, solo por nombrar algunos insignes siervos de Cristo. Como era autoridad en la iglesia, era difícil tener mucha comunicación, pero él venía a hacer sus retiros aquí. Aquí venía con su sotana como cardenal, se quitaba esa vestimenta, se ponía el hábito franciscano. Él estaba aquí, entraba a la iglesia aquí, todo como un cualquier religioso. Y me gustaba mucho porque siempre que venía a visitarnos, traía a sus capellanes, o sea, sacerdotes, para que se confiesen o consulten con los religiosos antiguos. Y él se confesaba con un sacerdote que tenía, no era lepra, sino lesmaniasis, pero tenía la pierna que se le vaya, iba cayendo la, digamos, la carne, se le iba por la enfermedad y tenía pues un olor bastante fuerte. Y yo al principio venía y se confesaba con él. Si yo no resistía el hedor, él aguantaba por penitencia, me imagino. Entonces ya a partir de eso le dije al superior que nos avisara cuándo va a venir, para atenderlo al enfermo, curarle y esté, por ese momento, más decente. El primero de mayo de 1554 fue creada la parroquia Santa Rosa de Ocopa. La experiencia de Cristo, la protección de María en sus distintas advocaciones, especialmente la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de los Ángeles, llevan a los hermanos a un solo sentimiento, construir el pueblo de Dios en Perú, aquí y ahora. Gracias. 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 Gracias.